Música Bienvenidos a la primera cápsula tecnológica con el profesor Germán Montenegro. Música Hoy que veremos cómo entrar desde tu celular y computador a Classroom. Además, veremos cómo mandar una tarea desde tu celular y computador. Veremos cómo entrar a una clase de Meet por Classroom desde el vínculo que te deja tu profesor de asignatura. Música Recuerda siempre entrar con tu correo institucional que te fue entregado a principio de año, arroba escuelamilalascar.cl Luego ingresamos a siguiente y debes colocar tu contraseña que también te fue entregada a principio de año. Colocamos siguiente y nos vamos a dirigir al lado derecho de arriba donde aparece el logo del colegio, tu nombre y aparecen nueve puntitos. Seleccionamos esos puntitos que es la app y los dirigimos a Classroom. Seleccionamos, esperamos que cargue y ya los podemos unir a una clase. En este caso nos vamos a unir a la clase de Historia. Esperamos que unamos a la clase y ya estamos dentro de la plataforma del profesor, donde aparecen mensajes, donde aparecen novedades, trabajos, personas. Descargamos nuestro Classroom desde el celular. Una vez descargado nos va a mostrar nuestra plataforma. El profesor nos va a decir que tenemos que unirlo a una clase. En este caso nos vamos a unir a la clase de Historia y Geografía. Este es el modo de entrar a una clase desde el celular. Para recordar, recuerde que debe entrar por su correo, en donde va a aparecer el logo del colegio y los nueve puntitos al lado. Seleccionamos los nueve puntitos y nos dirigimos a Classroom, al logo. Una vez apretando el logo ya estaríamos en clase, en nuestro muro. Nos vamos a la clase seleccionada, Historia, donde vemos Novedades, Trabajo, Personas. Nos vamos a donde dice Trabajo en clases. Seleccionamos la clase que el profesor nos está asignando. Vamos hacia abajito y vemos donde dice Ver Tarea. En Ver Tarea nos va a aparecer un cuadro, donde dice Agregar Tarea, Asignada. Ahora voy y veo donde dice Agregar Tarea. Me encuentro con Google Drive, Vínculos, Archivos, Documentos, Presentaciones, Hojas de Cálculo, Dibujo. ¿Cómo vamos a hacer un archivo? Selecciono Archivo. Busco el archivo que quiero subir. Lo puedo haber grabado en el escritorio. Selecciono lo que yo quiero a subirle al profesor de la tarea. Espero que se cargue. Una vez cargada, me sale de nuevo tu trabajo, donde ya aparece Cargado. ¿Qué debo hacer? Y muy importante, Entregar. Si yo no entrego la tarea donde dice Entregar, la tarea no está enviada al profesor. Sí la hizo, pero no le llegó al profesor. Modo recordatorio, debemos bajar nuestras clases. Una vez que bajamos nuestras clases en el celular, Classroom, nos vamos a la tarea que es Historia. Es la que tenemos que unirnos y el profesor nos mandó. Bajamos la pantallita de nuestro celular hasta abajo, donde nos aparecerá lo siguiente. Novedades, Trabajo, Persona. Ahora, seleccionamos Trabajo. Una vez abierto el trabajo, seleccionamos la tarea. Seleccionada la tarea, nos aparece Tu Trabajo. Este cuadradito lo subimos y trabajamos desde aquí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Agregando un archivo adjunto. Seleccionamos Subir archivo. Una vez subiendo el archivo, nos va a mostrar lo que yo quiero subir de tarea. Busco la información que debo subir. Analizo, veo. Busco. Y una vez que yo haya buscado el archivo, lo selecciono y lo agrego a Trabajo. Esperamos. Y nos entregará el siguiente anuncio donde dice Entregar tu tarea. Y Enviar el trabajo. Que lo envía, nos sale un mensaje donde dice Se envió el trabajo. Es así como yo envío una tarea desde el celular al profesor. Ahora vamos a entrar a una reunión Meet por Classroom. Que seleccionamos la materia, en este caso Historia y Geografía. Donde nos va a aparecer un vínculo llamado Meet. Que está apareciendo en pantalla. Y que hago yo es seleccionar donde dice Meet Google. Espero. Y ya me envió directamente a lo que es nuestra reunión. Coloco un irme para estar en la reunión. Selecciono lo que me está diciendo la pantalla. Desbloqueo lo que es mi cámara. Y recuerde, algo muy importante. Siempre mantener la pantalla encendida. Ya que con eso logramos una interacción con el profesor. Muy importante. Otra cosa importante. Siempre estar desde nuestro correo institucional. Ya que eso nos permite mayor seguridad. Desde nuestro celular entramos a Classroom. Pinchamos la asignatura que nos corresponde. Después nos vamos arriba a la cámara. Y ya entramos a lo que es nuestra reunión Meet. Debemos desbloquear nuestra cámara. Muy importante. Siempre mantenerla encendida. Ya que con eso logramos un vínculo con el profesor. Le colocamos permitir. Y ya ahí está apareciendo nuestro rostro. Y podemos ver a nuestro profesor que lo está indicando en la reunión. Espero que haya sido de utilidad esta cápsula. Soy el profesor Germán Montenegro. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. No dudes de enviar cualquier comentario al correo que va a aparecer aquí abajo. Con dudas o inquietudes. Gracias. 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 Gracias.